Maestra, ¿se puede transformar un burro en una burra? ¿Qué disparate es ese, niña? Por supuesto que no. Yo conozco una forma. ¿Una forma de qué? De transformar un burro en una burra. Ah, sí. No puede ser. ¿Cuál es? ¡Ojo! No me vayas a salir con alguna barbaridad. No, no, tranquila, profe. Se encierra el burro en un cuarto y se deja todo el día. ¿Y? Y nada, y se deja ahí el burro hasta que se aburra. ¿Cómo era el pollito para salir? A mí lo que me gustaría saber es cómo ha hecho para entrar. Silencio, silencio. Bueno, niños, vamos a empezar con la clase de matemática. A ver si estudiaron. A ver tú, Renato. Si tu mamá va a un centro comercial y se compra dos vestidos de 5.000 bolívares, se compra unos zapatos de 4.000 bolívares y una cartera de 7.000 bolívares, ¿cuál sería el resultado? Uy, el resultado fue en un tremendo regaño que le daría a mi papá. Es verdad lo que dicen que la hermana José es feísima. Que sí es fea. Bueno, es tan fea que cuando era niña, la mamá, en vez de darle el pecho, le daba la espalda. También en clases y con niños, el chiste incomprensible. Ojalá lo entiendan, ¿eh? Lo tienen. Bueno, niños, hoy vamos a hablar de la rima. A ver, ¿quién me dice que sabe lo que es la rima? Tú, Juan. Es la que se pone en las mujeres en las pestañas. No, mi amor, eso es rímel. Cuando dos palabras tienen la misma terminación, se dice que tiene rima. Por ejemplo, canción y carbón. A ver, ¿quién me dice las palabras que terminan en hoyo? Por ejemplo, pollo. A ver tú, Anita. Repollo, profe. Muy bien, Anita. A ver, ¿quién me dice otra palabra terminada en hoyo? Tú, Joaquín. Pin pollo. Yo, profe, yo sé uno. Yo, yo. A ver. A ver. ¿Qué otra palabra termina en hoyo, mi amor? La espalda, profesora. Con los niños se hace más incomprensible aún. No entiendo nada. Bueno, la ayuda. Anita, ¿qué es eso? Mira, te hemos enseñado que los niños en la mesa hablan nada más cuando los adultos le preguntan algo, ¿ok? Mamá. Ya oíste a tu padre, Anita. Mira, no te asustes. Lo que pasa es que nosotros hemos enseñado a la niña a la antigua. Habla cuando los adultos le preguntan algo, nada más. Papá, pregúntame entonces si la abuelita se cayó por las escaleras. Y se divertirán.